Vamos a conversar con Marcelo Leguizamón, secretario de Espacios Públicos en la Municipalidad de La Plata que tiene a su cargo toda la cuestión de gerenciamiento ambiental y le preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo hoy acá en la casa, así en la legendaria y trágica Casa de Barrera? Bueno, ¿cómo andas, Carlos? Había una gran preocupación de los vecinos en cuanto a este tema y así que dentro de estos operativos y trabajos que se están haciendo nos apersonamos en la justicia y hemos solicitado autorización para poder ingresar para que a través de la dirección de zoonosis, defensa civil, gestión ambiental puedan ingresar, observar, a ver cuál era el conveniente. Había una gran preocupación de vecinos que decían ver rodedores en el interior de la casa a través del patio así que, bueno, el intendente Julio Garro instruyó al área legal para presentarse de urgencia en la justicia penal para que la justicia nos autorice bueno, así que el juzgado de garantía 5 autorizó su ingreso y hoy estamos acá con todas las dependencias del municipio haciendo ese saneamiento, digo, y para tranquilidad tanto del barrio como de los vecinos. Te pregunto en general, digo, ¿cómo está ese saneamiento, digo, ambiental? Ese trabajo que hacen tanto, digo, la dirección de zoonosis en conjunto con las áreas que están a tu cargo digo, tanto en el tema antivirus, roedores, como en el tema del mosquito y el dengue digo, ¿cómo está eso en la ciudad? A ver, hay un gran trabajo en conjunto, gran cantidad de operativos sabemos y entendemos que hay una gran preocupación del tema hubo, hay una epidemia en el sur del país y tuvimos casos que fallecieron en la ciudad de La Plata pero que no eran platenses sino que eran del interior de la provincia así que ante esto y ante los medios de comunicación hay una gran preocupación de los vecinos de la ciudad así que bueno, que nos encontramos atacando cada uno de estos focos donde los vecinos en algunos casos llaman por preocupación en otro caso como este tenemos gran cantidad de vecinos acumuladores de residuos acumuladores de basura que tienen síndrome de diógenes así que nos encontramos trabajando en conjunto para fin de atacar cada uno de estos focos de conflictos o de posibles conflictos para lograr sañar cada uno de los lugares Te pregunto primero por un lugar emblemático que sé que ha habido denuncias tanto en las redes como ante el municipio que son esos lugares insólitos de la ciudad que deberían estar activos, ser museos, ser algo ¿Cómo es el teatro de la princesa? ¿Cómo han actuado ante la denuncia de roedores en el teatro de la princesa? De la misma manera estamos actuando lo que pasa es que ahí estamos actuando con los dueños del lugar porque claramente acá esta casa estaba judicializada pero en el caso del teatro estamos actuando con los dueños del lugar para en los próximos días también realizar un operativo y poder llevarla a cabo Y te pregunto por las canteras porque en esta ciudad de La Plata enorme ida de escuadra siempre alguna cantera hay o alguna cantera se reactiva digo, bueno, que son caldos de cultivo para roedores no significa que haya cori largo pero es un caldo de cultivo para roedores ¿Cómo lo estás manejando? Claramente, digo, no escapa a nosotros y también para ser sinceros que durante muchísimos años el Estado utilizaba las canteras de la ciudad muchísimas canteras como es un caso emblemático como es la cantera de Hernández el cual en su momento, en el año 2015 denuncié penalmente personalmente así que claramente el Estado durante muchísimos años arrojó residuos en las canteras y este segmento no es de un día para el otro esas canteras son privadas por ende también tampoco es fácil tomar decisiones porque el Estado no puede tomar decisiones ante el lugar privado, ante el lugar particular pero bueno, en el caso de la cantera de Hernández particularmente hay un proyecto de expropiación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires está clausurada desde que está esta gestión no nos conta porque se controla continuamente que no ingresan residuos pero sí hay canteras también habilitadas para áridos o para poda y obviamente que el gran trabajo a través de la dirección de gestión ambiental es trabajar para que los inspectores controlen que ingresen solamente eso que las canteras que están habilitadas puedan ingresar solamente poda y áridos y que no puedan ingresar residuos orgánicos como ha sucedido durante muchísimos años en la Ciudad de la Plata para ir cerrando digo, ¿qué mensaje le das al vecino platense? digo, pensando en llevarle tranquilidad y también alguna recomendación de cómo en qué debe tener cuidado digo, ante estas festes digo, de verano que nos pueden llegar a quejar, ¿no? no, obviamente que estas cosas suceden como decía la directora de zoonosis tratar de no acumular basura muchas veces en los galpones en los lugares y ante la presencia o ante la sola presencia o duda llamar al 147 que a través de la dirección de zoonosis de la dirección civil de gestión ambiental estaremos trabajando para solucionar esa situación pero claramente que nos llamen que llevarle tranquilidad que hay un municipio activo que hay un estado presente que obviamente muchas veces hay situaciones como las que la pasan en el sur digo, o rodedores va a haber porque también eso es la realidad rodedores va a haber pero entendemos que no tendríamos que tener ese rodedor colilargo que es el que produce el jantavirus así que claramente el estado está presente está trabajando que nos llamen y acudiremos para solucionar cualquier foco de conflicto que se presente Y para cerrar veo que estaba también muy activo hoy en la limpieza esta de la casa de Barreda ESUR te pregunto digo, cómo viene cómo está el convenio para cuándo la firma final digo, del nuevo convenio con ESUR Estamos terminando para recordar para hacer un poquito de memoria en el año 2017 por decisión de Julio Garro se envió al Consejo Deliberante un pliego de un nuevo sistema de recolección de residuos después de 16 años que no se discutía en el Consejo Deliberante esta situación se discutió durante 3 meses todos los bloques hicieron aportes hicieron cambios sustanciales y modificaciones al sistema en el año 2018 se llamó a licitación quedó desierta el primer llamado se hizo un segundo llamado y en el mes del día 26 de diciembre el Consejo Deliberante aprobó esa adjudicación así que nos encontramos en los plazos de terminar de trabajar en los borradores y calculamos que en el transcurso de esta semana estaríamos firmando el contrato para en el mes de marzo poner en práctica el nuevo servicio de la comunidad